Con la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleos en el Ecuador, que esto fue firmado el 20 de diciembre de 2023, y sus reformas, se creó la actual remisión tributaria. Para conocer sobre esta temática, hemos invitado a Freddy Ceballos, quien es consultor tributario y además económico. ¿Qué tal? Buen día, Freddy. Bienvenido. Sokonda, buenos días. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Un placer a usted, para con usted poder volver a verle y a toda su distinguida audiencia. Freddy, es importante conocer quiénes podían acogerse a este beneficio citado y principalmente en qué consiste este. Ya, si usted me permite solamente hacer un antecedente en relación a esto, como todos sabemos, la decisión, la definición por parte del gobierno nacional fue eliminar ese subsidio y la compensación o focalización, que en realidad le llamo yo, se da justamente a los que, una cierta parte de la población que siente o que requiere que este subsidio sea cubierto de forma directa. ¿A quiénes está orientado o quiénes son los beneficiarios? Son aproximadamente de 106 a 122 mil beneficiarios que se encuentran ubicados entre taxis, transporte liviano y mixto y tris y motos. Entonces, si usted puede analizar, además de las declaraciones del presidente, cuál es la orientación de esta decisión de eliminar el subsidio, está dado originalmente a estas áreas. Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de que alguien adicional dentro de la sociedad ecuatoriana pueda levantar la mano y pueda decir, nosotros también nos vemos afectados en forma directa, considerando que nuestro sector es este y sobre esto necesitamos el tema del subsidio. Bien, importante conocer esa aclaración, como usted bien menciona. Primicia desarrolló una investigación en la que menciona que en el país hay 500, según datos del SRI, obviamente, 551 mil contribuyentes que se han acogido a este beneficio, a esta remisión de deudas principalmente de los contribuyentes en el país, en el Ecuador. Pero me gustaría conocer si en el país existe una data de cuántos contribuyentes existen y principalmente si hay categorías de estos. ¿Contribuyentes de qué? Perdón, esa parte no la entiende. Contribuyentes de los impuestos, al hacer ahí, Freddy, qué es la temática de esta mañana. No, no, lo sé. Sí, la pregunta está orientada al hecho de que saber o comentar que el Servicio de Rentas Internas tiene obviamente catalogado dentro de la población económica, o el catastrado, perdón, dentro de la población económicamente activa, cerca del 60% de contribuyentes, insisto, que están en necesidad y en obligación de pagar impuestos a la renta, clasificados principalmente entre clientes VIP o contribuyentes especiales, clientes grandes, compañías medianas y personas naturales, como a lo mejor soy yo o a lo mejor es usted. La diferenciación desde el punto de vista de categorización únicamente se basa en el monto total de ingresos y en el monto en perspectiva que deberían aportar al Servicio de Rentas Internas. Porque de ahí debo comentarle que la mayor parte de obligaciones, yo diría un 99% en la diferencia entre lo que es una persona natural y una sociedad, independientemente que sea pequeño o grande, sustancialmente las obligaciones, los deberes y los derechos son los mismos. Freddy, en una investigación desarrollada por Primicias, manifiestan de que solo 292 han sido empresas o personas consideradas como grandes contribuyentes que no han cumplido con este beneficio porque hay una fecha tope que creo que es hasta el 31 de julio para el pago de esta remisión de las deudas. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿por qué los grandes contribuyentes les está costando hacer este pago y más bien las pequeñas, inclusive las personas naturales, más bien están cumpliendo con sus obligaciones? ¿Cuál es la razón? El monto que presupuestó el gobierno, y presupuestó, le digo, porque eso fue un análisis para el lanzamiento de la reforma en la amnistía tributaria, era de cerca de 900 millones de dólares, de los cuales, de inicio al pasar el proyecto por la Asamblea ya restó 100 millones, ¿y por qué restó 100 millones? Porque 100 corresponden al grupo económico del presidente Novoa, y obviamente con mucha lógica, y por un tema de intereses conjuntos, no podía acogerse nadie como parte relacionada, al cual quedó 800 millones. Del número de los contribuyentes que se han acogido, mi reflexión y mi análisis sobre los datos de servicios de rentas internas, principalmente los que no se han acogido, es porque hay algunos contribuyentes, independientemente que sean grandes o pequeños, que lastimosamente luego de la pandemia, luego del no poder reactivar sus operaciones, simplemente Zoconda ya no existen. O sea, mañana si usted sigue operando y tiene una obligación, y se encuentra inclusive en un juicio, porque esa es la etapa para poder acogerse a la amnistía, que usted se encuentre en un juicio ante el tribunal fiscal, lo que la ley le dice es desista del juicio, y nosotros le perdonamos los intereses y multas. Claro, pero hay cierto tipo de contribuyentes grandes que lastimosamente ya cerraron sus operaciones, es decir, no va a haber capacidad de poder recuperar ese dinero. Y en cambio, en el tema de los contribuyentes pequeños, que en realidad no son tan pequeños, son medianos, y sí vi también el artículo de Primisa, lo cual no estoy totalmente de acuerdo, porque vi otros números. Sin embargo, en el tema de los contribuyentes pequeños, si bien es cierto, es su derecho y la obligación del SREI de recibir esos montos, obviamente usted debe entender que es mucho mejor tener unas dos o tres o veinte o treinta contribuyentes, treinta grandes contribuyentes, que en el ejemplo pone que Primisa son 150 millones, a tener sesenta, setenta o cien o doscientos contribuyentes pequeños que no van a llegar ni a diez millones de dólares. Freddy, ahora, por otro lado, tanto las personas como las empresas deben pagar el capital de sus obligaciones tributarias hasta el próximo treinta y uno de julio del presente año, para que se elimine los intereses, inclusive las multas. Sin embargo, de no hacerlo, ¿cuáles serían las consecuencias para ellos? Solo una precisión, Yoconda, la fecha máxima que usted puede acogerse es hasta el treinta y uno de julio, pero en realidad la fecha de pago es cuando yo me acerco al SREI, le digo, señores, yo he desistido del juicio del Tribunal Fiscal, vengo a pagar, y el SREI le determina a ese mismo momento cuánto y cuánto es lo que debe pagar. Hasta el treinta y uno de julio, en realidad es solo la fecha máxima de remisión. Sí, los montos al final, nuevamente le insisto que se están condonando entre intereses y multas, son cerca de 13 millones de dólares, considerando única y exclusivamente cuántos son los contribuyentes que ya se han agogido al beneficio, que si la memoria no me falla, son 551 mil beneficiarios ya de esta remisión, que siempre sigue siendo, no una obligación, siempre sigue siendo una opción. A mí me parece que desde el punto de vista del diviso de renta internas, si bien el cierto presupuesto, luego de los 100 millones, se puede recuperar los 200, probablemente va a llegar a recuperar unos 450 millones de dólares, en el mejor de los casos. Ahora, con lo que usted menciona, esta fecha que se debería pagar, hasta el 31 de julio, pagos que se hayan realizado antes de la publicación de esta ley, ¿se acogen también a este beneficio? ¿Una ley que fue expedida el 20 de diciembre del 2023? No, no se aconda por qué, justamente lo que yo le comentaba, o sea, a los que les llegó la reforma y la amnistía tributaria y tomaron esa decisión, debieron haber cumplido, entre otros requisitos, el que estén en una demanda judicial con el servicio de rentas internas. Entonces, solamente para revisar rápidamente lo que sucede esto, en palabras muy claras, es que una vez que el servicio de rentas le hace una determinación final, de acta final, de diferencias de impuestos, usted la recibe y le dice, usted tiene dos opciones con esa ley, en ese momento, pagar, o dice a una instancia superior que es la ley, la del tribunal fiscal, en el cual el tribunal, que es un juez, debate con usted en contra o a favor del servicio de rentas internas para determinar si ese monto a pagar es o no. La amnistía fiscal o la amnistía tributaria lo que le dice es, usted contribuyente, si está en esa etapa, dígale al tribunal fiscal, tribunal fiscal, yo retiro mi demanda y regreso a ver al servicio de rentas internas y le digo, como hay una amnistía y tú no me vas a curar intereses ni multas. Entre comillas, ya no quiero seguir teniendo más pleitos fiscales y seguir avanzando, me acojo al pago. Y en ese momento, lo que el SRI le hace es le emite una orden de pago y usted se acerca al servicio de rentas internas y se le exime, se limita, se elimina cualquier tipo de obligación que aparezca en la página del servicio de rentas internas. Ahora, asimismo, el SRI ha mencionado de un plan para incentivar a que más contribuyentes en el país se acojan a esta remisión tributaria. ¿En qué consiste esto acá, Freddy? Bueno, beneficios adicionales económicos no pueden existir porque la ley ya los ha dado todo. Lo que el servicio de rentas internas en su autoridad, más allá del gobierno, su autoridad individual como servicio de rentas internas puede hacer de la mano del Ejecutivo es perdonarle o eximirle o amnistiarle de los intereses y multas. Sin embargo, cualquier otro beneficio adicional que siga restarle de capital sería improcedente, inclusive podría ser un problema más adelante el momento de una revisión de contraloría ante un funcionario público del SRI que tome esa decisión. Otro tipo de beneficios más que económicos se me ocurren a mí, Yoconda, es que siga haciendo lo que está haciendo el gobierno, le está incentivando a decirle oye, arregla tus deudas, arregla tus problemas y obviamente también le dices que tú consideras que el servicio de rentas internas que puede pasar hizo un análisis de equívoco y te determinó de una forma equivocada síguela peleando. Pero en los otros en los que tú ya consideramos que no es ya leemos retira el tema ante el tribunal fiscal la glosa y realiza el pago. Pero le digo sinceramente, Yoconda, un tema adicional o una motivación adicional principalmente económica no le facultaría a la ley, Yoconda, sería un riesgo muy alto por más buenas intenciones que tengan desde el servicio de rentas internas de hacerlo. Freddy, si me gustaría pues para culminar la entrevista, ¿en esta remisión abarca también las obligaciones derivadas de procedimientos sancionatorios? Abarca todo tipo de obligación que se encuentre siendo juzgada o en juicio ante el tribunal fiscal que es lo que yo le comentaba. Cualquier tipo de relación pero siempre tenemos en cuenta que la amnistía es tributaria. O sea, todo lo que parte de algún tributo en particular lo que la ley en gran resumen le dice págame y te cobro intenciones. Sin embargo, yo cuando usted me permita hacer dos comentarios muy breves. El primero está relacionado con que siempre una amnistía fiscal a pesar de que da resultados parciales buenos como pasó en el gobierno de Lenín Moreno de recuperación de dinero hacia el Estado es una anticultura tributaria. Y no es un término que yo me meto sino es un término técnico. ¿Por qué es esto? Porque si usted y yo tenemos los mismos negocios pero usted paga impuestos y yo no y yo digo bueno, si se dan cuenta o si mañana llega una amnistía pago la capacidad económica de competitividad. y de competencia de su negocio y el mío no van a hacer. Pues el gobierno sí debe evitar esto. Y solamente para terminar el tema que me preguntaba al inicio del tema de los subsidios yo lo invito a la gente a todos los ecuatorianos a que analicen que realmente el subsidio que quitó el gobierno no es un subsidio que en concepto ha sido realmente beneficioso para la población. Quitar el subsidio en los combustibles de menos de autonaje que es gasolina en el país representan o representan para el presupuesto del Estado cerca de 631 millones de dólares y de acuerdo al análisis de hecho sobre las cifras de los años anteriores de esos 631 millones menos del 10% cerca de 50 millones únicamente 50 millones de 631 llegan realmente a los beneficiarios a los realmente que necesitan ese bono en estos dos tipos de gasolina es decir la diferencia entre el 90% de este bono llega a lugares equivocados entre los cuales o cuando se encuentran la minería ilegal el narcotráfico otro tipo de negocios ilícitos entonces lo que los ecuatorianos tenemos que pedir es que el gobierno que quite el subsidio ese 90% lo oriente exigirle que le oriente realmente a otro tipo de requerimientos sociales que requieren los ecuatorianos no podemos oponernos a que quiten hemos pagado desde el año 2020 hasta la fecha cerca de 13 mil millones de dólares producto de subsidios y vean nuestro déficit es de 5 mil o sea 13 mil millones es una cantidad de dinero increíble y el monto del subsidio supera altamente pero supera altamente al dinero que destina el gobierno nacional a la desnutrición infantil es el doble de lo que destina el gobierno a atender a la tercera edad y se equipara hoy por hoy a un valor similar que es el bono de desarrollo humano el dinero más mal gastado y no del gobierno sino nuestro el dinero nuestro el peor dinero más gastado y mal orientado créanme que desde todo punto de vista técnico son los subsidios no nos dejemos manejar por un grupo político que está queriendo embanderarse de estos subsidios como una panacea que nos va a sacar de tercer mundo o nos va a sacar de nuestro déficit económico y el individuo queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana importantes sus declaraciones yo le agradezco mucho a usted yo siempre estoy a su orden les mando un abrazo grande y que sea lo mejor de igual forma para usted este fue el diálogo junto a Freddy Ceballos quien es consultor tributario y además económico